Mascuti, ¿buena sensación al partido esto de hoy? Una práctica de fútbol, lo único que realmente interesa en una práctica de fútbol de esta previa al torneo, que no haya ningún lastimado, que no haya ningún lesionado y ir viendo parte de un funcionamiento. Bueno, 60 minutos, el equipo con 24 goles, la verdad que se pone más contento, pero la realidad es que nosotros tenemos que ir buscando una soltura, por eso todavía no tenemos, es tratar de ir encontrando un funcionamiento, y tratar de seguir ganando, todo un estudiosamente, a todos nos gusta ganar. ¿Qué ventaja y desventaja va a ser el partido? ¿Auto titulares? Yo vi una línea de cuatro segura, con mucha presencia, nos faltó uno del Chopi, que viajó a Titomán, que viene el lunes, porque se bancó un mes acá, por la pensión y además si no tenés la camioneta y lo vi en el seguro y bueno, está con las actuaciones de Estadano, de la Pucanera y bueno si también, si te doy goles te dije, me voy a ir a calamar si también hace los goles, ya me quedo de matas pero bueno un poco de feo, un poco de es parte de la personalidad de la pelota y la partida penal, más allá que sea un amistoso pero bueno, me voy conforme con lo que vi con Arrueda, con Titi con Alas mismo tenía a Nacho también con un estado gripal pero de todos modos volvió a mostrar lo que nosotros conocemos mucha movilidad descarga bien, se apoya bien juega bien y bueno a lo último le sacó un gol el arquero sobre el final pero este equipo de de Camioneta mucha suerte se ganó 2 a 0 hasta ayer empezó 1 a 1 contra el dispensario según me dicen con un gol de la tarde sobre el final lo interesante es que fue una buena práctica contra un equipo que juega bien y que intenta jugar bien que nos movió un poco los primeros 10 minutos porque pensábamos que iban a jugar con línea de 3 entonces tuvimos que modificar nosotros también nuestro sistema y a partir de ahí un equipo que generó 6, 7 situaciones, 8 situaciones de gol clara que hizo 4 goles y que fuimos bastante sólidos en defensa de los primeros 10 minutos cuando cambiamos un poco que vimos cómo jugaban estos partidos que tenés que tomar por lo menos 10, 15 minutos para saber cómo van a jugar en realidad no es lo mismo que los partidos por el campeonato que uno ya sabe así que nos viene muy bien nos viene muy bien arrancar así y bueno el lunes el miércoles con Lugano el sábado creo que tenemos otro partido con San Miguel que es un equipo complicado hoy vas a jugar con los de primera y te dejas más libre juegas más más distendido hoy pues se vienen a jugar a vida eso es lo que nosotros le pedimos a nuestros jugadores además bueno obviamente lo es siempre la entrega la entrega todo corriendo todo metiendo eso es fundamental de fútbol te deben preguntar siempre cosas te deben preguntar respuestas de fútbol de cómo está el tema financiero del club yo te pregunto ganando 4 a 1 como se ganó hoy sigue el mismo campeón de juventud? no estás loco se me rompió el cierre del otro entonces para no cagarme de frío me traigo este que tenía el año pasado pero no no voy a usar campeón de juventud voy a usar la campera o el campeón de Almirante Bronco no sé siempre no tengo la campera abajo por ahí me ve alguno y dice no pero no 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 por ahí por cábala no no tengo cábala cuando empezamos nosotros empezó ahí bien en el final del campeón del torneo usaba tengo un buzo el buzo ese este negro que lo tengo siempre puesto porque es el único que tengo no creo que no no tengo cábala estamos con Atlánta me había puesto un salcón blanco y al otro partido vinimos acá y me puse esa cosa a mí me parece que la mejor cábala que uno puede tener es la buena onda pero el trabajo y los jugadores están predispuestos bueno hablaste de los jugadores yo te puedo hacer escuchar algo quiero saber tu opinión obviamente como hombre del fútbol y hombre de la vida más que nada tu opinión tu opinión de Diego Torres canta bien Diego canta bien lo habías escuchado? si sí lo habías escuchado a veces se pone a cantar acá este pero bueno que intento que hagas más fútbol y menos menos canciones gracias esto es lo mejor gracias a ustedes gracias 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 gracias